Los beneficios médicos están atentos obviamente para entender la situación. Nuestros compañeros de oficial de la Universidad Autónoma de Puebla presentes. Muchísimas gracias por el apoyo. Miren, dos casos de éxito. El niño Iacif de 11 años se apareció y Pautemo, el niño... ¡Ah, qué niño! Pautemo Hernández, que está bastante ejercicio, que también ya apareció listo para trabajar. Mira, todos los demás tus compañeros, Toño, Luis, José Manuel, todos trabajando, y tú con tu comida. Ahora sí que... Lo bueno que sabes es que dicen que tú vas a ser la guardia el resto de la tarde. De vida, de alegría, de éxito. Cuando parecía en algún momento que iban a abandonar la competencia, la carrera, pues llegando y otro más aquí en silla de ruedas con causa, corredor con causa del teletón. También muchísimas felicidades. Has cumplido y has llegado a la meta. Exhausto, pero cumpliendo. 31.05 también llegando. Son tantas, tantas historias.